Eduardo, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva por la invitación a esta sesión. Y vamos a abordar un tema que yo creo que es de capital importancia. Las actualidades en reanimación cardiopulmonar y referirnos específicamente al hecho de que, como ustedes saben, la Asociación Americana del Corazón cada cinco años revisa todas sus guías y emite nuevas recomendaciones. Esto sucedió en noviembre del 2010 y las guías que nos van a normal para los próximos cinco o seis años son estas. Y es importante que ustedes las conozcan porque hubo cambios importantes. Y uno de los cambios más importantes, como lo vamos a ver, pues es en la secuencia de la reanimación básica y en los cuidados posparo. Muy en broma decía nuestro antiguo jefe de terapia intensiva, el doctor Carlos Solvera Hidalgo, que los intensivistas se van a diferenciar los de la vieja hornada en aquellos que sacaban al paciente del paro y se iban a la cafetería a felicitarse por haber sacado al paciente del paro, pero cuando regresaban de la cafetería resulta que el paciente estaba de nuevo en paro y ya se había muerto. Entonces es ahora que tenemos que sacar al paciente del paro y quedarnos con él, quedarnos para poder darle resolución a todos los eventos posparo, no sólo a la hipotensión, a la disfunción cardíaca y la disfunción neurológica, sino a plantear qué hacer con aquellos pacientes con reanimación prolongada, con lesión neurológica y qué hacer por ellos, de los cuales la doctora Lourdes Marroquín nos va a hablar específicamente de esos temas. Yo les voy a hablar de lo que son los nuevos cambios en las secuencias de reanimación básica y algunos cambios que se incluyeron en el PALS. Estamos cumpliendo 50 años de un prodigio muy grande, estamos cumpliendo 50 años del doctor Cohen-Hove, que no era doctor, que era un doctor en electricidad, y imagínense ustedes antes de 1960, aquí tienen la publicación original del Llama, antes para dar compresiones cardíacas se abría el pecho, como lo ven en las películas, y se daba compresiones cardíacas a corazón abierto. El doctor Cohen-Hove, que era un ingeniero en electrónica y doctor en electrónica, dijo, hombre, eso es muy salvaje, se puede comprimir el corazón desde afuera, y él, y esta persona, que es el doctor James Juth, que es el que inventó realmente la técnica de compresiones cardíacas a tórax cerrado, pues en 1960 así se veía el doctor Juth, y el otro padre de la reanimación es alguien que fue una persona enorme, el doctor Peter Zafar. Peter Zafar, un médico bienés que llegó a los Estados Unidos por motivos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y que desarrolló toda su carrera en el centro de Wolf Creek en los Estados Unidos, y él tiene una frase que es muy importante, que dice, el peligro más importante para cualquier persona no es el asesino suelto en las calles, o el riesgo de sufrir una agresión, sino la imposibilidad de obtener una atención adecuada de urgencia cuando los segundos cuestan vidas. Peter Zafar murió apenas en el 2003, es el padre de la maniobra de apertura de la vía aérea, de la técnica de reanimación, junto con el doctor Cohen-Hove, el doctor en electricidad, y junto con el doctor Juth, pues fueron los padres de la reanimación, y eso que ahora para nosotros nos parece muy común, pues tiene 50 años de vigencia. Aquí tienen ustedes al doctor Zafar cuando era joven, y cuando en cadáveres, pues hacían experimentos de cómo abrir la vía aérea y ventilar a los pacientes. Muy bien, vean, como en 1960 se enseñaba en las casas, por parte de los policías, las técnicas de reanimación, la gente aparentemente estaba muy interesada, ¿verdad?, pero esos señores ya se veían muy grandes para aprender reanimación. En fin, bueno, es también importante que la Asociación Americana del Corazón es una entidad que ha estado trabajando año con año en ver qué está pasando. Muchos años de enseñar reanimación cardiopulmonar y las tasas de recuperación del paro eran muy bajas. Entonces la American Heart se preguntó hace cinco años, bueno, ¿qué está pasando?, ¿qué estamos enseñando? Entonces, por primera vez la American Heart desarrolló en laboratorios propios, en animales, técnicas de reanimación, estudió diferentes conteos, y se planteó algo que era muy cierto, la reanimación como se estaba enseñando no era adecuada. 350 mil personas mueren al año en los Estados Unidos por paro fuera del hospital. La tasa de aquellos que logran sobrevivir al paro inicial es muy pobre y la mayoría no sobreviven para ser dados de alta. Nuevos estudios sugieren que la RCP tiene más importancia de lo que habíamos pensado y que habíamos pensado que lo mejor era llegar al Cedro C9, al Texas Children, pues no. Fíjense que lo más importante y el pronóstico de una víctima en paro en la calle se decide precisamente en la calle, en la reanimación básica. Es así, pues, que sabemos que la mejor reanimación cardiopulmonar solo produce entre un 15 y un 20% del gasto cardíaco que se produce normalmente. Quiere decir que la mejor reanimación no produce más que un 20% del gasto cardíaco. Y si esa reanimación no se daba de manera adecuada, pues imagínense, de ese 20 se convertía en un 10 o en un 8%. Entonces, es importante que las técnicas de reanimación actualmente se basan en que la reanimación básica y la calidad de la RCP inicial debe ser la mejor. Entonces, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios son presenciados. Uno de cada, sin embargo, solo uno de cada cinco de las que ven al paro en la calle deciden hacer algo. Solo 15% de los que deciden hacer algo deciden dar compresiones y dar reanimación boca a boca. Pero bueno, todo el mundo le tiene miedo a darle la reanimación boca a boca a alguien que no conoce en la calle. Pero bueno, yo nada más les dejo este dato. Los individuos que reciben RCP por testigo presencial en la calle tienen 4.5 más posibilidades de sobrevivir y tres veces más posibilidades de dejar el hospital en buenas condiciones. Entonces, lo más importante es lo que ocurre en la calle. Y este es un estudio muy, quizás no muy reciente, del 2004 del doctor Stigel. Vean, hay variables que definen el pronóstico de un paciente. Cuando la edad es de menos de 75 años, cuando el primer eslabón de la cadena fue un paro presenciado, cuando la persona que lo presenció decidió iniciar RCP temprana, cuando la desfibrilación, en el caso de que el ritmo fuera desfibrilable, se hizo antes de 8 minutos, y cuando se llegó la ambulancia, pues eso implica, fíjense que el primero, el segundo y el tercer eslabón son casi el 90% del pronóstico de la víctima. La renovación avanzada solo representa entre un 8 y un 10% del éxito de una víctima. Entonces, insistimos, como sociedad, los latinos tenemos mucha distancia con lo que sucede en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos y Canadá se calcula que de cada 10 personas que no son médicos, 6 saben RCP. En México ni los médicos sabemos RCP, mucho menos los legos. Pero, ¿qué creen? Lo peor de todo es que la gente aprenda RCP viendo al Dr. House, porque el Dr. House no lo hace bien, no se pone ni guantes para hacer una bióxida de cerebro, pues mucho menos sabrá ser RCP adecuada, ¿no? Bueno, una historia importante que vale aquí recordar es que los médicos holandeses fueron los primeros en la década de los 60 o 70 que dijeron, bueno, los pacientes adultos que desarrollan paro y fibrilación ventricular y colapso súbito, tienen una gran cantidad de oxígeno, tanto en el corazón como en las venas pulmonares y en sus vasos arteriales. Es decir, que no es tan importante ventilar. Ellos sugerían desde 1960 que la secuencia de la reanimación no debería haber sido ABC, sino CAB, es decir, compresiones, abrir la vía aérea y ventilar. Pues eso se hizo realidad ahora en las nuevas guías. Entonces, tradicionalmente nos habían enseñado que la secuencia era ABC, ahora la nueva secuencia para niños y adultos es CAB. Primero empezar por las compresiones, después abrir la vía aérea y después ventilar. Esto quiere decir que las primeras ventilaciones van a ocurrir hasta después del primer ciclo de 30 compresiones. Pero bueno, no es urgente. Hay una gran cantidad de oxígeno en el corazón y en los reservorios arteriales y venosos, por lo cual no es vital respirar. Y si a eso le agregamos que en la calle la gente le tiene miedo a la RCP por dar ventilación boca a boca, bueno, pues una de las mejores estrategias que tiene ahora American Heart es la reanimación paralego solo con compresiones. Entonces, si la gran mayoría de los paros cardíacos que se producen en adultos tienen tasas de supervivencia que no son muy buenas, pero que pudieran ser muy buenas, si como sabemos el ritmo inicial en los adultos es, la gran mayoría es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso y que esas víctimas recibieran RCP y pudiesen ser desfibriladas en manera temprana, bueno, pues aumentaríamos la tasa de sobrevida. Y que además, la desfibrilación es importante porque la fibrilación y la taquicardia ventricular sin pulso son ritmos que no van a responder solo con la RCP, requieren desfibrilación, pero tarde o temprano van a requerir RCP porque después de segundos o minutos de fibrilar el miocardio empieza a depletarse de oxígeno y ATP. Y la única manera de llevarle otra vez oxígeno y ATP a ese miocardio es con las compresiones. Entonces, tarde o temprano es necesario comprimir. Entonces, la secuencia C a B implica que se van a dar después de que la víctima descubrimos que está inconsciente y activar el sistema médico de urgencia, vamos a checar el pulso. No más de 10 segundos. Para los médicos, para los legos en la calle, ya no se les pide checar el pulso. A los legos se les pide buscar datos de vida. Tose, se mueve o respira. Si no tose, no se mueve o no respira, lo más probable es que no tenga pulso. Para el médico sí es importante. No más de 10 segundos. No tiene pulso. Iniciamos con la serie de 30 compresiones. Y hasta después de esas 30 compresiones, vamos a abrir la vía aérea y administrar dos ventilaciones. Entonces, la secuencia C a B nos permite disminuir el tiempo de isquemia miocárdica y el tiempo de isquemia cerebral y poder llevar a cabo una recuperación más íntegra del paciente y poder incluso desfibrilar al paciente con una tasa de éxito más grande que si no lo hiciéramos. Entonces, si la víctima se desploma súbitamente, ahora lo que tenemos que hacer es sacudirla. No responde. Activar el sistema médico de urgencia pidiendo un desfibrilador automático externo. No nos sirve el desfibrilador de la ambulancia porque el desfibrilador va a llegar con la ambulancia. ¿Cuánto tarda en llegar una ambulancia aquí? Pues 25 o 30 minutos algunas, algunas menos. Pero bueno, lo importante es que tengamos acceso a un aparato que nos permita desfibrilar tempranamente antes del desfibrilador de la ambulancia. ¿Sí? Entonces, si una víctima se desploma, iniciar el RCP, activar el sistema médico de urgencia y en cuanto llegue el desfibrilador usarlo. La potencia de esta recomendación es tan importante que en el 2005 decíamos, si es paro presenciado, de RCP y en cuanto llegue el desfibrilador suspende el RCP y analiza el ritmo y desfibrile. Si es paro no presenciado, dele dos minutos de reanimación y después analiza el ritmo. Ahora, nos dicen que sea presenciado o no presenciado, debe interrumpirse el RCP cuando se tenga un DAE o la manera de analizar el ritmo. Y si es un ritmo desfibrilable, desfibrilarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las tasas de éxito de la desfibrilación en los primeros tres minutos son casi del 90%. Ok. Entonces, la recomendación más importante que hacen las guías 2010 es comprima fuerte y rápido, al menos 100 compresiones por minuto. ¿Sí? ¿Cuánto es la profundidad? La profundidad cambió. Para adultos y niños es de 5 centímetros y para lactantes es de 4 centímetros. Permitir que el tórax regrese después de cada compresión. Reducir al mínimo las interrupciones entre las compresiones y evitar la ventilación excesiva. ¿Por qué es importante evitar las interrupciones? Bueno, dos trabajos muy importantes. El trabajo del doctor Bob Berg y el trabajo de Kern demostraron que cada vez que la RCP se interrumpe más de 10 segundos, disminuye la presión diastólica de la aorta y la presión de presión coronaria. Disminuye el flujo de sangre al ventrículo izquierdo con mayor disfunción del ventrículo izquierdo. Esto resulta en un empeoramiento del pronóstico de la función cardíaca en adultos y en niños. Las compresiones tienen que ser entonces efectivas. Alrededor de 100 por minuto. Estamos hablando que en un conteo de 30 compresiones por minuto estamos obligados a hacer más o menos un conteo de 18 a 22 segundos. Permitir que el tórax regrese. Porque si no permitimos que el tórax regrese, vamos a permitir que la presión intratorácica se mantenga elevada durante la fase de relajación y eso disminuye la cantidad de sangre que regresa a las cavidades cardíacas. Y por ende, va a disminuir el gasto cardíaco y la cantidad de sangre que nosotros vamos a expulsar en cada compresión. Fíjense, este es un trabajo del doctor Zucker que está publicado en el 2010. Y vean ustedes el flujo sanguíneo miocárdico y el índice cardíaco. Si después de cada compresión no se mantiene apoyo en el tórax, el flujo miocárdico lo ven ahí. Si se mantiene una compresión de 10%, el flujo miocárdico baja a la mitad y el índice cardíaco también disminuye sensiblemente. Y si el apoyo es de más del 20% del diámetro anterior del tórax, el flujo sanguíneo miocárdico baja a una cantidad despreciable y el gasto cardíaco por debajo de un litro, que por sí ya era bajo. Y vean, la presión sistólica de la aorta, la presión diastólica de la aurícula derecha y la presión de porción coronaria caen de manera muy importante cada vez que uno no deja que el tórax regrese. En el caso de 10%, la presión de porción coronaria cae a 19% y en el caso de 20% cae a 17%. Vamos a ver más adelante que la presión de porción coronaria es el dato más importante que nos va a predecir qué paciente va a recuperar la circulación espontánea después de un paro cardiorrespiratorio. Aquí ven ustedes la presión diastólica y la presión de porción coronaria también con 10 y 20% de apoyo sensiblemente baja los dos parámetros. Bueno, en cuanto a relaciones, la relación universal con la que todos soñábamos pues ya la tenemos. Para todos los pacientes, excepto los neonatos, con un solo reanimador, 30 compresiones por dos ventilaciones por cinco ciclos. Eso equivale a dos minutos. Las ventilaciones de rescate, una vez que se dan, deben ser de aproximadamente un segundo. Una vez que tengamos un dispositivo avanzado para la vía aérea y eso implica intubado al paciente con combi tube o con mascarilla laringea, las compresiones y las ventilaciones ya no son sincrónicas, son asincrónicas. El de las compresiones dará 100 compresiones por minuto y el de las ventilaciones dará una ventilación cada 6 a 8 segundos, 10 en adultos y en lactantes, una cada 4 a 6 segundos que más o menos equivalen a 12 respiraciones por minuto. Entonces, una cosa muy importante, se debe evitar la hiperventilación porque eso disminuye el gasto cardíaco y las posibilidades de recuperar una circulación espontánea. Entonces, uno se preguntaría, bueno, si la principal causa de paro en los niños no es la fibrilación ventricular y el ataque cardioventricular, sino es la asfixia y la isquemia, ¿será conveniente la secuencia CAV? Bueno, las nuevas guías nos dicen que es tan potente la recomendación que igual debe hacerse para escolares y para lactantes, que debe buscarse el pulso y si no tiene pulso iniciar las compresiones. En la edad pediátrica es la única variable en la cual si hay dos rescatadores y son profesionales de la salud, las compresiones van a disminuir a 15 por 2 por 10, siempre y cuando haya dos reanimadores. Si hay uno, será 30 por 2 por 5. Es tan importante que esto evita confusión. El enseñar una sola secuencia universal a todas las edades facilitaría el aprendizaje y el desarrollo de la reanimación cardiopulmonar. Ahora el algoritmo de reanimación básica es cíclico, es un círculo y es un círculo que no se para. Es un círculo que nos dice que continuamente tenemos que estarnos moviendo alrededor de la reanimación cardiopulmonar y la única manera que tenemos de interrumpir la RCP es para dar dos ventilaciones de rescate después de las 30 compresiones y para desfibrilar en caso necesario. Fíjense, nunca será una intubación una urgencia intubar. Si nosotros podemos manejar la bolsa, válvula, mascarilla, será mejor ventilar y intubar al paciente o cuando haya un ritmo perfusorio o después de tres a cuatro ciclos de RCP eso implicaría seis u ocho minutos. Muy bien. Entonces, gracias, muy amable. Una de las nuevas normas nos dicen bueno, si usted es lego encuentra un paciente que no responde en la calle y tiene miedo de darle respiración boca a boca al paciente no se preocupe del RCP solo con las manos. Es muy fácil de enseñar el despachador médico o el despachador del servicio de urgencias que habla con el paciente es más fácil decirle que solo comprima enseñarle compresiones y ventilaciones pero que quede claro que para los profesionales de la salud y más para los médicos sigue siendo importante la RCP estándar es decir compresiones y ventilaciones y vamos a ver que el ímpetu inicial sobre el buen pronóstico que tenían los pacientes con RCP solo con las manos ha decaído en los últimos 5 a 6 años y les voy a presentar aquí las estadísticas este es el video que promociona American Heart sobre RCP solo con las manos desgraciadamente no tenemos sonido pero vean vemos una víctima que no responde no tose no respira no se mueve llama al 911 en Estados Unidos en México es el 066 entonces si no responde nos vamos directamente al pecho compresiones solo sin ventilación ¿si? siguiendo un ritmo que más o menos semeja al de la canción de los Bee Gees Staying Alive que es ese ritmo que es el que recomienda la American Heart y ese ritmo lo vamos a seguir hasta que llegue la ayuda o llegue un desfibrilador automático externo para poderlo poner que analice el ritmo del paciente y se recomienda una descarga darla ¿si? como ven es extraordinariamente sencillo ahora iniciar RCP en Legos entonces pero esto es solo para los pacientes con paro en la calle y específicamente en que han dado resultados lo vamos a ver es en los pacientes con causa cardíaca este es el video también que promociona American Heart de RCP solo con las manos integrando el desfibrilador vean descubren a alguien inconsciente lo estimulan no responde ve a activar el 911 y consigue un desfibrilador entonces no tose no se mueve no respira entonces nos vamos directamente a las compresiones al pecho y en cuanto llegue el desfibrilador estaríamos instalando el desfibrilador y en el momento de que el desfibrilador nos diga analizando el ritmo suspendemos la RCP para dejar que el desfibrilador automático externo funcione ok bueno la RCP solo con las manos desgraciadamente en los últimos 5 o 6 años no ha demostrado que mejore la supervivencia versus la RCP convencional sin embargo lo que sabemos es que en quien si mejora es específicamente en los pacientes adultos con causa cardíaca y con un ritmo desfibrilable como sería la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso es más fácil de enseñar es más fácil de ordenar telefónicamente y mejora sobre todo o es igualmente efectiva que la RCP convencional en los pacientes con causa cardíaca sin embargo para las personas y los profesionales de la salud insisto la RCP solo con las manos no debe enseñarse debe enseñarse RCP convencional con presiones y ventilación entonces las nuevas guías nos han dicho queda afuera el periodo que uno dedicaba a abrir la vía aérea y observar para ver si el paciente respiraba que podía ir de 5 a 10 segundos eso ya no se recomienda se recomienda ir directamente a tomar el pulso e iniciar compresiones y uno se pregunta ¿por qué no es necesaria la respiración? la respuesta es muy sencilla hay mucho oxígeno en el momento del paro los pulmones son un reservorio enorme de oxígeno y además la gran mayoría de los pacientes se autoventilan con lo que se llama el gas pinuel o el boqueo esa respiración pre-mortem cuando el paciente está eso eso no es una ventilación efectiva pero si contribuye a autoventilarse 55% de los pacientes en la serie de Clark de paros pre-hospitalarios tuvieron autoventilación por gas pin 39% en la serie de Borough y 40% en la serie de Van Reus de la universidad en Pittsburgh y además las compresiones por sí mismas incluyen ventilación no inducen ventilación se pierde mucho tiempo en las ventilaciones el trabajo de Aza Reus demostró que los Legos les tomaba hasta 16 segundos para dar dos ventilaciones cuando cada ventilación debería durar un segundo le estaba tomando 16 los estudiantes de medicina lo hacían mejor 14 segundos y los sistemas de emergencia médica pues lo hacían mejor pero no llegaban a la tasa propuesta que eran dos máximo cuatro segundos entonces estaba perdiendo mucho tiempo sin dar compresiones en un trabajo también de Bob Berg él comparó RCP solo con las manos contra RCP más ventilación y vean no hubo diferencias importantes en cuanto al PH y la PSO2 si hubo diferencias importantes en cuanto a la saturación saturaron mejor los pacientes que recibieron compresiones y respiración que los que recibieron solo compresiones cardíacas bueno pero cuando la causa era cardíaca vean la tasa de sobrevida con solo compresiones era de 1.6 sin causa cardíaca comparado contra 7.2 cuando se daba RCP convencional y no dar RCP pues era una tragedia solo sobrevivían 1.9% de los pacientes pero cuando la causa era cardíaca en 5.178 pacientes vean como la tasa de sobrevida no es muy diferente 9.9% con RCP convencional contra 8.9% con RCP solo utilizando las manos y cuando no se sabe RCP pues la tasa de sobrevida muy pobre si si tenemos en cuenta pues que la forma de paro en adultos es fibrilación ventricular y paquicario ventricular sin pulso queda claro que es prioritario iniciar RCP y operar un desfibrilador pero si en los niños la causa más común de paro o el ritmo de paro es asistolia o actividad eléctrica sin pulso como que nos queda un poco de duda si la secuencia de empezar solo con compresiones y después ventilar después de las 30 primeras compresiones sería lo adecuado bueno pero para desengaños de nosotros pues las nueva la gente que se ha dedicado a registrar todos los paros que existe ahora en la American Heart un registro nacional de paro cardiorespiratorio del ritmo inicial de la gran mayoría de los paros tanto fuera del hospital como dentro del hospital pues nos han dicho que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular no es tan pobre estudios recientes indican que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular se impulsó ocurren hasta el 27% de los casos de paro en algún momento y que por supuesto en la terapia intensiva donde están los pacientes más graves este puede llegar hasta el 41% de los pacientes el registro nacional de paro en los Estados Unidos en los primeros 1.005 pacientes nos dijo que el 10% inicialmente tenían FB y taquicardia ventricular sin pulso 15% lo tuvieron en algún momento de la reanimación y otro 2% no fue posible precisar cuando presentaron este ritmo entonces no es tan poco común como lo habíamos presentado previamente en el mismo registro nacional de paro Narcami y Samson encontraron que los niños que tenían arritmias 10% tenían como causa de la arritmia y asfixia 67% isquemia y 61% de los casos alguna combinación de isquemia y asfixia y esto nos lleva al viejo paradigma el viejo paradigma nos decía que fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso eran raros en pediatría y que la sistolia y la actividad eléctrica eran los ritmos más comunes el nuevo paradigma nos dice que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular no son tan pobres y que si estos ritmos se presentan inicialmente y nosotros desfibrilamos tempranamente el pronóstico es extraordinariamente bueno 35 contra 11% y que antes creíamos que si estos ritmos se presentaban en cualquier momento de la interanimación eran buenos pero el estudio de Samson demostró que si la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular se presentan de manera tardía en el paro no son tan buenos como creíamos fíjense se recuperaron solo 11% de los pacientes que presentaron fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso de manera tardía comparado a 35% de los que iniciaron tempranamente entonces volvemos la recomendación es tan potente que nos dice hombre si usted puede evaluar el ritmo de paro tempranamente hágalo porque si es fibrilación y taquicardia ventricular al niño le va a ir mucho mejor si usted lo desfibrila tempranamente ¿por qué sucede esto? bueno las causas son múltiples pero la gran mayoría de la gente cree que son ritmos malignos cuando se presentan tardíamente uno porque la gente no le hace caso al ritmo de hecho Bob Berry hizo un trabajo muy importante la gran mayoría de los paramédicos en Estados Unidos están acostumbrados en niños a noche a caer el ritmo de paro porque todo el mundo cree que el ritmo es asistolia o actividad eléctrica y en los adultos no todo el mundo sabe que el ritmo es fb taquicardia ventricular pero les dijo a sus paramédicos pierdanle un poquito el tiempo y valoren el ritmo inicial y se llevaron una sorpresa un gran porcentaje de los pacientes que inicialmente solo se manejaban con RCP tenían un ritmo desfibrilable y no se desfibrilaban la otra cosa es que a lo mejor se debe a un efecto adverso de los medicamentos que se usan durante la reanimación específicamente muchas dosis de pinefrina o a la posibilidad de que sea un epifenómeno es decir que ya sea un marcador de la patología miocárdica intrínseca que el niño venía arrastrando muy bien bueno el niño tiene una gran ventaja sobre el adulto sobre todo en el hospital el niño no se para súbitamente como el adulto el niño nos avisa y nos avisa porque desarrolla primero dificultad o insuficiencia respiratoria o choque y para quien piense que el curso de PALS es un curso solo para dar RCP pues está pero redondamente equivocado el curso de PALS o que les enseña es a detectar tempranamente a los pacientes con problemas respiratorios o cardíacos antes de que lleguen al paro en donde aún en las manos más expertas el pronóstico no es muy bueno entonces si hacemos un buen PALS si podemos detectar y reconocer tempranamente a los pacientes estaremos evitando un montón de paros cardiorrespiratorios esto nos lleva a que la cadena de la supervivencia en niños ha cambiado fíjense igual que en adultos en adultos pues se activa el sistema médico de urgencia se inicia RCP se desvivila tempranamente llega la ambulancia y se hace cargo del paciente y al hospital le tocan ahora lo que son cuidados posparo en los niños la cadena también cambió se le agregó un eslabón ahora prevención el llevar al niño en una silla en el automóvil no permitir que saque la cabeza por la ventanilla o el quemacoco ¿verdad? el RCP temprana para los americanos sigue siendo cierto el hecho de que en los niños no se activa el sistema médico de urgencia hasta después de dos minutos de RCP y en México pues siempre nos ha causado escorsor eso porque en México los tiempos de espera de los sistemas de respuesta son más largos entonces nosotros les enseñamos en los cursos que si hay desde el principio gente a la cual pueden mandar a pedir ayuda pues mándenla si no hay si tendríamos que dar dos minutos de RCP y después activar el sistema médico de urgencia desfibrilación temprana por supuesto si el ritmo es desfibrilable soporte avanzado e igual los cuidados posparo de los cuales nos va a hablar Lulú el DEA el DEA no se recomendaba para lactantes ahora ya se recomienda para lactantes ahora todos los pacientes con paro debe pedirse en la ayuda un desfibrilador automático externo de preferencia para los lactantes un desfibrilador hospitalario de dosis si no lo hay un desfibrilador pediátrico con parches pediátricos y si no lo hay uno de adultos no se preocupen hay estudios que han demostrado que los niños pueden tolerar hasta 400 julios por kilo de peso en descargas únicas entonces uno tiene que evaluar como le da peor al niño si tiene un ritmo desfibrilable y no lo desfibrilo porque no hay parches pediátricos o sea un desfibrilador de dosis o si le doy aunque sea una dosis muy grande y lo desfibrilo le va mejor si lo desfibrilan que si no lo desfibrilan ¿de acuerdo? pero al revés no funciona para un adulto los 60 julios que da un desfibrilador pediátrico con parches no le saben ni a melón ¿si? entonces para el adulto los parches pediátricos no sirven el adulto requiere por lo menos 200 julios por kilo de peso como ustedes saben los americanos son muy prácticos y no hicieron un desfibrilador automático externo para niños y otro para adultos el mismo aparato que da 200 julios si ustedes le ponen unos parches pediátricos que tienen un atemador de corriente que ahí está ejemplificado por el teddy bear pues solo deja pasar 60 julios como máximo y eso es suficiente para desfibrilar un lactante y un escolar los parches los parches ahora en las nuevas guías se pueden poner donde quieran en la cara anterior del tórax se pueden poner uno atrás y otro adelante es igualmente efectivo y esto es importante porque algunos modelos tienen colocación anterior y posterior del parche como lo ven aquí los parches están ejemplificados en cada uno de los modelos de desfibrilador y aquí ven el impacto tan brutal que ocasionó el desfibrilador automático externo y las compresiones cardíacas fíjense cuando no se daba RCP primero y se desfibrilaba pues la tasa de sobrevida entre 1990 y 1973 fue baja en 1994 y entre 1996 cuando se utilizaron tanto RCP temprana como desfibrilación temprana pero RCP primero la tasa de sobrevida aumentó dramáticamente y vean de nuevo la tasa de desfibrilación y de supervivencia debe ser muy rápida porque si no es rápida en la fase tardía pues el intensivista o el urgenciólogo no van a contribuir mucho a mejorar el pronóstico del paciente entonces el pronóstico de los pacientes con paro se define en la calle señores y vean que no suceda lo que sucede aún en Estados Unidos en las mejores canchas de baloncesto vean el jugador pum se desploma y en lugar de que alguien lleve lo sacuda activa el sistema médico de urgencia empieza RCP y trae un desfibrilador todo el mundo le dice ¿cómo te sientes? el basquetbolista se para pero solo para volverse a colapsar en segundos vean nadie está haciendo nada por él nadie activó el sistema médico de urgencia nadie trae un desfibrilador y estamos hablando de la NBA donde hay muchísimo dinero y ahí ahí sí se presenta un ritmo como este que es la fibrilación ventricular que es un ritmo de colapso que no produce ningún gasto cardíaco útil y que en realidad requiere de RCP y desfibrilación ahorita van a ver cuando se desfibrila ¿qué es lo que sucede? vean ahí el corazón ya recuperó un poder contractil superior bueno la fibrilación ventricular es importante que ustedes entiendan que pasa que pasa por tres fases pasa por tres fases la fase eléctrica que dura cinco minutos y en la cual una pronta desfibrilación condiciona una tasa de éxito de casi el 90% entre cinco y quince minutos está en lo que se llama la fase de flujo o la fase hemodinámica quiere decir que el corazón se ha depletado de ATP y oxígeno y que ustedes requieren RCP para poder repletar el oxígeno y ATP al corazón y que pueda seguir fibrilando y que la desfibrilación sea exitosa pero cuidado porque después de 15 minutos la lesión miocárdica es tan importante que el paciente a pesar de que ustedes a lo mejor tengan la fortuna de recuperarlo a un ritmo perfusorio la disfunción miocárdica va a ser muy severa y el paciente va a requerir un apoyo importante vean esto es de Bob Berg la tasa de éxito de desfibrilación tiene que ver con el tiempo por cada minuto que ustedes pasan en fibrilación ventricular y no reciben desfibrilación la tasa de sobrevida disminuye en 7 a 10% más imagínense por qué es tan alta la mortalidad del infarto porque después de 10 minutos están fritos porque el 100% de posibilidades se perdió díganme en México a quién se le desfibrila en la calle en 10 minutos sin desfibriladores automáticos externos entonces tenemos que luchar como sociedad porque haya desfibriladores automáticos en los cines en los centros comerciales recientemente acabamos de de perder a un hermano de uno de los socios de nuestro de nuestra sociedad de reanimación muchacho de 40 años hace infarto hace fibrilación ventricular en el centro comercial tezontle y la gente pues ni siquiera activó el sistema médico de urgencia lo único que hicieron fue hablarle a su novia nadie le dio RCP por supuesto que no había un desfibrilador y alguien a los 40 años que era una persona exitosa falleció en el centro comercial y ustedes ven simple y sencillamente vean la fibrilación ventricular inicial gruesa después de 8 a 10 minutos la fibrilación se convierte en fina porque no hay ATP ni oxígeno y al dar RCP vuelve otra vez el miocardio a poder fibrilar de manera intensa y a poder revertir con desfibrilación exitosamente si entonces esto es nada más la presión de presión coronaria vean la presión de presión coronaria es la diferencia que hay entre la presión diastólica del atrio derecho y la presión sistólica de la aorta vean estos son 15 compresiones la presión de presión coronaria que más o menos les dice que el paciente va a sobrevivir es de mayor de 20 como vean no se recupera con las primeras 3 o 4 compresiones se requieren más de 5 o 6 compresiones es evidente que si ustedes interrumpen mucho las compresiones jamás van a producir una presión de presión coronaria y vean esta es la presión de presión coronaria en los sobrevivientes a las 24 horas 30 en los que se reanimaron pero murieron no alcanzó más que los 20 y en los que fue imposible de reanimar la presión de presión coronaria no levantó los 5 milímetros de mercurio y como obtenemos una presión de presión coronaria adecuada con una RCP de calidad permitiendo que el tórax regrese 100 compresiones comprima fuerte y rápido y quiero presentarles finalmente ya para darle lugar a Lulú este esta es la recuperación de la circulación espontánea vean como tiene que ver con la presión de presión coronaria ningún paciente recuperó la circulación cuando la presión de presión coronaria fue de menos de 15 cuando la presión de presión coronaria fue entre 15 y 25 menos de la mitad de los pacientes recuperaron una circulación espontánea y cuando la presión de presión coronaria fue mayor de 25 el 80 o más por ciento de los pacientes recuperaron una circulación espontánea entonces el mensaje que les quiero dejar aquí es que una de las cosas más importantes es el cambio de la secuencia y el comprometernos a realizar un RCP de calidad comprima fuerte y rápido, a 100 por minuto permita que el tórax regrese interrumpa al mínimo las compresiones y no hiperventile y lo más importante de todo, utilizar tempranamente el desfibrilador idealmente el automático externo, sea presenciado o no el paro porque la posibilidad de revertir una fibrilación ventricular y el pronóstico para el paciente es muy grande si ese es el ritmo, muy bien muchas gracias Lulú